Buenas noches y bienvenidos a historias de terror, los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural, se dice que existen dos tipos de tesoros, los que son enterrados a propósito como resguardo por las personas, que generalmente se realizaron en casas o en haciendas, y los que son perdidos como los de los barcos antiguos, y aún así los dos tienen una particularidad, que proyectan una luz, una luz que sube o que baja, o que se mueve en zig zag, se dice que si la luz es como una bolita roja, aquel tesoro es de oro, y si es una bolita blanca, es de plata, pero si es naranja, es dinero del diablo, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento, la historia de Germán, la siguiente historia está basada en hechos reales y nos la comparte crónicas paranormales, Huasteca Potosina, en la descripción del video te voy a dejar el link para que pases a visitarlos, cuando era niño, en la escuela me decían que estaba completamente demente, tuve una infancia realmente muy bonita, y mis padres nos inculcaron muchos valores, siempre hemos sido trabajadores y de respeto, sin embargo hay algo que quiero contarles que me ha atormentado toda la vida, pero todo esto comenzó cuando yo tenía 6 años de edad, como mi viejo se fue al otro lado, tuvimos que trabajar y tuvimos que irnos a una casa de mi tía, ella tenía un patio muy grande y nos gustaba mucho jugar ahí, incluso había un gallinero, pero ahí comenzó todo, una tarde estaba jugando a las escondidas con mis hermanos y me metí a ese gallinero a jugar, había 2 o 3 pollos nada más, ellos comenzaron a rascar el suelo y que me encuentro una moneda brillante, en ese momento la agarré, cuando la levanté del suelo, aquellos dos pollos cayeron muertos inmediatamente, no sé por qué, pero yo salí de ahí y busqué a mi madre, le conté todo lo que había pasado y me quitó aquella moneda, ya por la noche estaban platicando con mi abuela sobre la posibilidad de que hubiera algún tesoro enterrado ahí, pasaron los días y fueron dos hombres a escarbar y encontraron una joya rota con algunas cuantas monedas, las quisieron vender pero nadie quería comprarlas por el metal, decían que no era oro, después de unas cuantas semanas empezamos a ver a un hombre que traía un pico, ese hombre estaba rondando la casa, incluso a mi me tocó verlo en la noche cuando me estaba bañando mi madrecita, nos espantamos tanto que corrimos a escondernos a la casa, mientras mi madre le gritaba a mi tía, ese hombre como les dije llevaba un pico para hacer hoyos, de esos picos clásicos, tenía un sombrero negro y una camisa muy sucia, no se le veían las piernas por la oscuridad, cuando mi mamá habló a la caseta con mi papá, digo, antes para hablar a Estados Unidos tenían que ir a una caseta para poder hacer una llamada telefónica y le dijo que iría a mi tío a verificar esos hechos, llegó mi tío y se quedó tres noches, pero no vimos nada, el día de mi cumpleaños mi mamá hizo una fiesta con piñatas y todo y mientras yo estaba golpeando la piñata, escuché que me susurraron al oído, ataluz, me quité aquel pañuelo y corrí con mi mamá y le dije lo que me había pasado, en ese momento se alteraron todos y mejor acabaron la fiesta, en una ocasión mi tía andaba barriendo y dice que veía un perro negro enorme entre la oscuridad y que le brillaban los ojos, pero también no dejaba de gruñirle, también se metió y no lo pudimos escuchar, nos tuvimos que cambiar de casa a una de renta y sentíamos que todo ya había pasado, pero una noche, mientras hacía la tarea, para ese entonces yo ya tenía 7 años, escuché que le pegaron a la ventana y cuando volteé, vi a ese señor, tenía el pico en la mano y su rostro estaba como pudriéndose, le hablé llorando de nuevo a mi mamá y en ese momento cerró todo, puertas y ventanas, como les comentaba, a mi ya me tomaban como si yo estuviera loco, a cada rato después de haber encontrado esa moneda he visto cosas muy extrañas, no solo he visto a ese sujeto con ese pico, también he visto a un niño vestido con un camisón de bautismo, pero lloraba sangre, actualmente tengo 29 años y trabajo en una tienda, recuerdo estas historias porque hace dos días y por Dios que yo ya ni me acordaba de aquel sujeto del pico, pero entró un señor a eso de las 7 de la noche y fue directamente al aparador, incluso yo estaba jugando con el celular y cuando alcé la vista, él traía cargando una cabeza de puerco colgada como con una cadena, mi amiga que también trabaja ahí, lo vio de igual manera que yo y empezamos a gritar como locos, después de esto ese hombre desapareció, pero a la edad de 14 años, estando en la secundaria, nos juntamos en la casa para ver un partido de fútbol con mis amigos y justo en ese momento se fue la luz y prendimos los teléfonos, cuando lo prendió un amigo detrás de él estaba una señora con el cabello chino, pero no tenía ojos, en ese momento empezamos a gritar, no solo yo he visto estas cosas, otros acontecimientos que he presenciado fue una tarde cuando le puse un columpio a mi hija, cuando entré por ella para mecerla regresé, pero en ese columpio ya estaba un niño, que no tenía playera, pero tenía la cabeza agachada, las piernas las tenía como mutiladas y se estaba riendo, y gritaba cosas como, yo soy el maligno, también arden en el infierno, o algo así, no le alcancé a comprender, porque igual me fui corriendo, es algo que ya casi no me espanta, pero tengo miedo de que le hagan algo a mi familia, esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy amigos, la siguiente historia fue compartida por Jess, de Río Verde San Luis Potosí, mi infancia la viví en una casa llena de naturaleza, en un ranchito de Río Verde San Luis Potosí, cuenta mi mamá que cuando tenía a mi hermana mayor, de chica, ella veía un duende debajo de la chimenea, siempre la asustaba porque ese duende prendía el fuego para que mi hermana lo mirara como se quemaba, así que mi mamá decidió tiempo después llevar a mi hermana para que la barrieran con una señora, esta señora le dijo que ahí debajo de esa chimenea había un tesoro y que estaba custodiado por un hombre, y que a este lo habían matado, porque no quiso decir en donde estaba dicho tesoro, pasó el tiempo y mis papás siempre veían a una persona enfrente de la chimenea, a veces se escuchaba como que caían piedras en el techo de la casa, voces entre otras cosas, pero en una ocasión mi hermana mayor encontró a un curandero y lo llevó a la casa, yo tendría alrededor de 15 o 16 años de edad, pero recuerdo que ese señor nos barrió a todos y nos dijo que ahí había mucha maldad, yo nunca he creído en esas cosas, pero lo que vi en esa ocasión me hizo dudar un poco sobre la existencia de la brujería, cuando llegó el señor, como al tercer día mi hermana, la que sigue de la mayor, se enfermó, le dio algo llamado algodoncillo, que son como granos ovejigas blancas por toda la boca y parte de la garganta, no podía comer nada, ese día nos envió a mí y a mi hermana mayor para recolectar tierra de cada esquina de la casa, y cuando la entregamos él la tiró al piso y tiró agua bendita sobre ella, en ese momento la tierra se convirtió en sangre, después nos hizo tomarnos de las manos, mientras él hacía una oración, pero en ese mismo momento todos los perros comenzaron a ladrar y corrieron detrás de algo que nosotros no pudimos ver, al siguiente día caminó por toda la casa hasta que encontró un lugar donde dijo que estaba enterrado algo, nos pidió agua bendita, una pala y un bote, cuando los tuvimos él llegó, en ese momento rindió el agua bendita con más agua en un bote, la tiró en el lugar y comenzó a escarbar, la pala se rompió y eso que era nueva, acto seguido nos pidió a mí y a mi mamá que comenzáramos a buscar entre lodo algo, que cualquier cosa que encontráramos la tiráramos hacia donde él estaba, estuvimos ahí un rato hasta que yo encontré algo, al principio creí que sólo era una raíz, hasta que miré bien y era una muñeca de cera, negra, envuelta con unos hilos, me gritó que la tirara y lo hice, él la tomó y comenzó a cortar el hilo, debajo estaba envuelta en periódico, cuando la descubrió completamente le puso agua bendita y sé que tal vez no me lo van a creer, pero esa muñeca lloró y en donde había regado aquella agua se hizo como humo, como si fuera ácido, dentro de ella tenía un feto y el señor nos dijo que esa muñeca era mi mamá y que la tenían atada y la querían volver loca, a partir de un bebé, pero todo esto pasó en el año 2008 y hace poco mi mamá tuvo un embarazo psicológico, creemos que aún sigue toda esa brujería en la casa, el señor no terminó el trabajo ya que nos pedía muchísimo dinero y hasta nos amenazó, porque nos quería cobrar por ese trabajo 35 mil pesos, según decía que todo lo estaban haciendo para que nos fuéramos de la casa, porque una persona de ese rancho quería aquel dichoso tesoro, siguió la mala suerte y las cosas extrañas no pararon, en una ocasión cuando mi papá que en paz descanse estaba escarbando para comenzar a construir un cuarto, al picar la tierra hubo un pequeño temblor, entonces se dio cuenta de que en esa parte había una loza como de piedra, esta se extendía a unos cuantos metros, pero mi papá lejos de buscar algo más, él fincó encima y no quiso saber qué había debajo de esa loza, cuando él enfermó duró tres días en cama y nos decía que veía un muchacho, que estaba siempre con él y que nos pedía agua, porque aquel muchacho tenía sed, antes de morir cuando mi papá estaba en la agonía, le confesó a mi hermana, que ese muchacho le había entregado el tesoro, pero que él lo rechazó porque el dinero solo creaba problemas en la familia, y bueno esa es la historia y aún sigue esa loza debajo de la casa y hasta la fecha, se sigue apareciendo aquel muchacho que está custodiando ese tesoro, estas historias acerca de los tesoros las he querido compartir con ustedes, si les han gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en compartir estas historias con sus amigos y gracias por ser parte de este canal. Gracias por ver el video.